... Entramos en territorio de nuestras micro fichas, micro fichas destinadas a escutar, a saber, analizar cómo es el espionaje internacional, el gran espionaje internacional. En esta ocasión, pues mira, antes hablábamos del Mossad, vamos a hablar precisamente del fundador, del primer director que tuvo el Mossad israelí. Se llama Iser Arel. Iser Arel. Y hoy, Juan Antonio, voy a hablar de un radial espionaje que tuve la suerte de conocer hace cerca de 15 años. El día que tuve esa suerte de estrechar su mano, del que yo sabía que era un maestro del espionaje, me quedé absolutamente anonadado. Yo la imaginaba de otra forma, es decir, es como si conoces a alguien del que has leído tanto, has conocido tanto, ¿no? Y de repente, le ves, te lo presenta, estrechas la mano y dices, ¡buaf! Hoy, el rey del espionaje, uno de los reyes sin ninguna duda del espionaje, del que vamos a hablar, era un tipo, y es importante saberlo desde el principio, bajito, delgado y poca cosa. A pesar de eso, sin duda es uno de los que se merece estar en nuestra galería de personajes. Arel nació en 1912, en Rusia. Su familia era pudiente, tenía su dinerito. Tenían una fábrica de vinagre, en la cual llevaban trabajando muchos años. Unos años después de su nacimiento, las autoridades rusas confiscaron las posesiones y en 1922 tuvieron que emigrar toda la familia a Letonia, donde Iser comenzó sus estudios. En esta época, poco a poco se va radicalizando sus sentimientos como judío y poco a poco va buscando esas amistades que ensalcen sus creencias religiosas. En 1929 se desplaza clandestinamente a Palestina en un larguísimo viaje desde el norte de Europa. Todo el viaje, fíjate, incluida la travesía que hace al final en barco desde Génova, lleva encima, muy escondida, sin que nadie se la descubra, una pistola metida dentro de una barra de pan. En Palestina se pone a trabajar en un kibbutz de Tel Aviv y se apunta a un grupo independentista judío, la Guerra Civil Palestina se llamaba, que tiene en ese momento autorización británica. Pero un día tiene un enfrentamiento con un oficial, que no se ha ocurrido otra cosa que insultar a los judíos. Y tiene ese enfrentamiento y desde aquel momento, y con lo que te he contado al principio lo entenderás mejor, le llaman el pequeño Iser. En los siguientes años su actividad va ingreciendo, se alista en la Hagana, el ejército clandestino judío en la época británica, y termina ejerciendo misiones de inteligencia, sin duda para las que estaba más preparado. Y ser Harrell tenía la autoridad, la destreza, la habilidad y la inteligencia y amor a su patria que se necesitaba para alcanzar los grandes puestos que le esperaban. Sus cualidades les permitieron ir subiendo en todos los escalafones, al mismo tiempo que hacía amigos importantes, como por ejemplo Ben Gurion, el que fuera el presidente judío, que el 22 de septiembre de 1952, con el Estado después de la Segunda Guerra Mundial, después de todos sus avatares, le encargó crear el servicio secreto judío, el Mossad. El Mossad en aquel momento era cero patatero. Y Ser Harrell no sólo creó uno de los mejores servicios secretos del mundo, disponiendo de medios súper limitados y de un número súper reducido de agentes, sino que convirtió en legendaria sus operaciones clandestinas, lo cual permanece 60 años después. Las primeras tuvieron que ver con su deseo de vengar la muerte de millones de judíos a manos de los nazis. La más conocida fue la caza del ideólogo de la solución final contra los judíos, Adolf Eichmann. Ayudado por el inconmensurable, el gran trabajador Simón Bicenthal, envió a un equipo a Argentina para dar caza a un tal Ricardo Clement, nombre bajo el que se ocultaba el nazi. Harrell mandó un equipo, pero se fue él también, porque Harrell, aparte de jefe, era toda su vida fue un agente operativo, a pesar de su tamaño. Allí le secuestraron al nazi, le trasladaron a Israel en un vuelo de Elal, le juzgaron y le condenaron a muerte. Ya en su día, ¿te acuerdas? Hicimos una microficha sobre ello. Sí. Esto ocurrió en 1960. Tres años después, tras comprobarse que algunos de los agentes de Iser Harrell se habían quedado con más dinero del que les correspondía, Harrell presentó su dimisión. Después estuvo metido en política y llegó a ser diputado, pero por poco tiempo. En 1965 fue nombrado consejero de Levi-Hirak, el primer ministro de Israel, pero tampoco duró mucho tiempo. Desde esa fecha, estamos hablando cerca de los años 60, hasta que murió en el año 2003, hay pocos datos sobre él. Todos coinciden en que fue un hombre íntegro, sin vanidad, ni deseos de hacer dinero, que fue el hombre que creó el servicio secreto mejor del mundo. Pero yo sé, Juan Antonio, que en todos esos años, en esos últimos 40 años, nunca dejó el espionaje. Cuando yo le conocí, en 1991, había venido a España a dar unas conferencias. Todo el mundo le reverenciaba, como un viejo venerable. Pero en realidad, estaba haciendo un informe sobre la posibilidad de celebrar en España una cumbre entre judíos y árabes. informe que permitió que aquella cumbre se celebrara. Un hombre como Arel nació espía y Juan Antonio murió como espía. Uno de los recorradísimos, ¿eh? Y ser el pequeño. El pequeño. El pequeño y ser el fundador del Mosal.